Los legisladores saludaron este lunes las misivas que comenzarán a ser enviadas a partir de hoy a los partidos políticos tal como lo anunció el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza para impulsar las reformas propuestas por el presidente Luis Abinader. Conectamos con nuestro periodista Osiris Mora desde el Congreso Nacional con detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. Y desde ya congresistas del Partido Revolucionario Moderno saludaron de que exista un acercamiento con las organizaciones políticas para de esta forma consensuar las reformas anunciadas por el mandatario Luis Abinader. Y yo creo que esto es importante, no es la primera vez que se haría en la República Dominicana pero para construir consenso tenemos que sentarnos en la mesa del debate y lograr hacer las propuestas que cada quien entienda. El Congreso de la República va a aportar todo lo que sea posible para contribuir a esos procesos de reformas. Nosotros también esperamos que todos los partidos políticos que están aquí en ambas cámaras van a sentarse sobre la mesa. Mientras, el senador del Partido Reformista Social Cristiano Ramón Rogelio Genao hace un llamado a los demás partidos de oposición a sumarse al diálogo para consensuar las reformas. Yo pienso que lo que tienen que hacer es el llamado a diálogo. No es tiempo de estar adelantando la política. Tendremos elecciones en el 2024. Tendremos elecciones en el 2024. Estamos en el 2021. Estamos muy lejos de eso. Con relación al tema, se desconoce si esta noche en su discurso que dirigirá al país el expresidente Leónel Fernández se refiera a las reformas planteadas por el presidente Luis Sabinader. Mi parte es todo. Retorno a los estudios. Gracias, Osiris, por el reporte desde el Congreso Nacional. Gracias, Osiris.